Corre, 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 vámonos, pero con todo, rápidamente, el hacha, híjole, no me puse el que, es que andaba ausente, no hay pecs, no hay pecs, no hay pecs, sin kit o con kit, ganaremos esta partadita, esta, mmm, si, simón, ganaremos, ganaremos, decían, eh, si, cállate, sigo vivo, sigo vivo, y coleando, no hay pecs, no hay pecs, si hay pecs, no, no hay pecs, todavía no hay pecs, si hay pecs, porque el dragón ya está como a dos bloques hacia atrás, hacia atrás, ay, bueno, me salvé, pero, me estoy salvando, pero bonito, pero de todos modos, me queda un destino, y ese destino tan hermoso es morir, ah, huevo, no, para allá, no, para allá, no, para allá, no, maldición, siempre ahí caigo, no, sirve, 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 otro, ah, miércoles, corre, chepín, corre, pero, ¿para dónde? para la bala de cañón, no es posible, no, aquí ya, mame, no, ya no tenía, a todos modos, tenía cuatro de esos, pero ya no alcanzaba, bueno, pues, vamos a ver aquí, no lo logré, aunque me salvé de mucho, hasta que el tigrecito lo logré, y lo logró, pinche tigrecito mamón, eh, eres una mamada, tigrecito, bien jugado, un poquito de like, un poquito de like, no, 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 bueno, estamos en la yunga, la yunga, yunga, no mames, yunga, me encanta como se pronuncia, yunga, la yunga, wey, quítate, yunga, espérate, no seas tan imbécil para morirte así, este, este mapa sí me lo tengo que pasar, uh, pero pasadísimo, eh, pasadísimo, no, what the fuck, no utilicé la enderbell, sí, no, pero según decían, bueno, ya murieron todos, ni se diga solamente que da uno, y está invisible todavía, what the fuck, bueno, ya, murieron todos, se vuelve a repetir el mismo mapa, y vamos a ver si esta vez, ahora sí, no muero, vamos, vamos, con todo, rápidamente, bien, vamos en primer look, teletransportate, no hay problema, no, es que, salté medio mal, y obviamente cuando saltas mal, ay, ay, casi también muero, Dios mío, todo está, bueno, aquí, ahí está un poquito extraño, eh, y acá, no mames, no hay pedo, ahora sí no se va a cometer el mismo error de hace rato, ahora sí uso el hacha, porque ya cuando, ya la quieres usar, ya, ya no puedes, ¿por qué? porque estás muerto, tres metros bajo tierra, maldición, 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 fuck, no mames, Chepin, mierda, mierda, fuck off, buenísima, ahora para allá, ajá, y ahora para dónde, para allá, ¿no? Sí, ahora para allá, ahora para acá, maldición, y ahora para allá, para allá, para allá, corre, corre, Chepin, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, no, 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 Dios mío, salté, bien, ojoles, híjole, dónde está, me quemé, perfecto, no, mames, ay, wow, casi muero ahí, vamos, Chepin, cuidado, 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 tengo que concentrarme, pero a lo épico, gente, épico, ese güey se quemó, maldición, muy bien, híjole, aquí viene el pedo, Chepin, no, fuck off, mierda, no puede ser posible, no, es que era imposible saltar ahí, casi lo logro, gente, es lo más lejos que he llegado, casi, casi lo lograba, gente, pero bueno, vamos a intentar en el infierno, ya que me morí, y como soy malo, me fui al infierno, huevo, palabras inolvidables, a ver, espérate, ¿cómo se llama el mapa, Tower, no? sepa Dios, empieza con T, pero, infierno, no creo, porque infierno se dice, típico inglés, Chepin, ay, por poquito y no lo logro, bien, este mapa está fácil, solamente que en algunas partes está un poquito a eso, eso me refería, maldición, luego me pego un lagazo ahí, no, luego te, fuck off, en serio, al fin, siempre lo intento, no, no, mierda, ni modo, me quedaba de otra, casi toco la lava, eh, tocando la lava, valgo pa' puro camote, neta, no te, no te dicen, ah, no, si, va, por poquito y mamo, eh, tenemos aquí un dragón, híjole, casi la piso, por culpa de esa ranita, quítate, wey, aquí siempre, bueno, ya lo pasó, en serio, the fuck, a ver, así, mira, cómo es posible, super hacks, play hacks, vamos a intentarlo nuevamente, pero en la jungle, en la, aquí es donde casi lo paseaba, ¿verdad, Simón? vamos a intentarlo ahora sí, está super mega largo el mapa, gente, ya lo vi bien y no mames, neta que está, pero, está más largo que, que la de un, ya saben, un elefante, o, maldición, bueno, ay, no, maldición, fuck, no mames, un cylinder, pedo, por favor, este sí se ve que es bueno, el que va en primero, parkour, hasta su nombre lo lleva, parkour pro, eh, a ver, vamos a ver si, ahí está tu parkour pro, ahí está tu parkour pro, no mames, ahí está tu parkour pro, tu parkour pro, y se muere, tipiquísimo, no, no, pero en serio, ahora, ahora, así es la vida, gente, se ponen parkour pro, son una basura en el parkour, se ponen, kitchen, master chef, no mames, son una mierda cocinando, bueno, a ver, aquí, hijo, cuidadito, porque aquí es donde más complicado, no, aquí está lo más fácil, lo más difícil es todo el mapa, miren, empezando con estas pendejadas, no mames, es que el agua quema, ya debe, no, pero está bien, todos modos, no te mata al instante el agua, ya te mueres y, a ver, vamos a ver si, ay, cabrón, si llegué, yo pensé que no iba a llegar, y te aturas, tipiquísimo, no hay pedo, no hay pedo, no, si hay pedo, telentransporta, hijo de su pinche madre, a ver, quieres ser más pro de ahí, oh, miren, no mames, ese cabrón, le lleva una ventaja al dragón, hagan de cuenta que ese era yo, y allá estaba, este, allá están los estudios, no, mames, esos son mamás de este pin, bueno, hagan de cuenta que ahí estoy yo, y aquí está el pinche alcohol, ahí, güey, está la cerveza de la caguama, ya esperando un Williams, un Williams, no llegó, pinche chapín, queda uno, queda legendario, y lo logra, perfecto, como ven, tiene partículitas de redstone, vamos a ver si lo logra, está pensando tres veces, güey, no se ve tan épico, dice, lo pienso, me echo para allá, no, él lo va a lograr, vamos, vamos, que valga la pena, que valga la pena, que valga la pena, eso, eh, eh, pasita, eh, pues mejor te hubieras quedado ahí, te hubieras esperado y no te hubieras cansado tanto, pues vean que la sangre funciona muy bien.